¡Muchos aplausos para esta pareja que representa el jarabe mixteco y que son de esta comunidad! Así es que le elevamos nuestros brazos para entonar el himno mixteco. ¡Muchos aplausos para este hombre tan solo en mi sientual ojamiento! ¡Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento! ¡Que lejos estoy del suelo con plena silencio! ¡Incensanos alguien no ha detenido el pensamiento! ¡Que lejos estoy del suelo con plena silencio! ¡Gracias! 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 Nuevamente que se oigan estos aplausos para esta parejita que conforma el grupo de danza de la misión y la misión y la misión de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!